... Ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades, señoras y señores. Estamos finalizando nuestro curso académico y nos complace enormemente culminar este con dos publicaciones. La de hoy es el boletín número 7 de la Academia y es el tercero que aborda esta Junta de Gobierno. Si es verdad que las palabras se las lleva el viento y que lo escrito queda, esta Academia ha dejado escritos muchos renglones de su historia y de su devenir en su empeño de llevar a nuestros conciudadanos el amor por la investigación, la ciencia, las artes, la cultura. Es decir, contribuir de alguna forma a despertar la curiosidad y la capacidad de asombro en la aventura del conocimiento. Aventura en la que siempre debemos seguir avanzando. Hemos pretendido huir de la mediocridad buscando siempre la excelsitud, tanto en la elección de nuestros académicos como en las eminentes personalidades que nos han visitado para dictar su amenidad y sapiencia en sus conferencias e intervenciones. Esta publicación quiere dejar testimonio de ello y recoge las intervenciones de distinguidas personalidades, algunas de ellas hoy entre nosotros, como doña Mercedes Valverde Candil, que viene en representación de la Real Academia de Córdoba, académica numeraria de Córdoba y académica correspondiente nuestra, directora de los museos municipales de Córdoba, hija de uno de los primeros presidentes de esta academia, don José Valverde Madrid. También nos acompaña don Miguel Cruz-Giralde, vicepresidente del Ateneo de Sevilla, académico correspondiente de esta corporación, tan vinculado a nuestra academia, tan cercano y tan amigo. Iba a acompañarnos don Fernando de la Banda, vamos, don Fernando Gavardón de la Banda, pero me ha puesto un mensaje que últimas complicaciones no le han dejado venir. No me extiendo en los demás autores porque todos serán mencionados seguidamente por el director del boletín, don Fernando del Pino Jiménez, pero sí quiero dejar constancia de mi emocionado recuerdo para los autores de dos artículos póstumos, uno de don Marcelino Fernández Piñón y otro de don Alberto Chamorro Belmón, el primero académico numerario, el segundo académico correspondiente en Bilbao y catedrático de su universidad y cuyo paso por esta academia sirvió para engrandecerla dejando una huella perdurable. Me refiero a los dos, a Marcelino y a Alberto. Cederé inmediatamente la palabra al director del boletín y luego a don Fernando Martín San Juan, diseñador de la portada. Pero antes quiero agradecer a todos estos señores, a los autores, al director, al diseñador, su aportación para contribuir a que esta publicación haya sido posible. Quiero también tener unas palabras para Ángela Lora, que fue correctora de los trabajos, y para Mira Creativa, que tanto se esmera en su edición. Me congratula haber contribuido a que la academia cuente ya con un hermoso elenco de publicaciones que ha venido a enriquecerse con la colección Biblioteca Vélez de Guevara, del que llevamos publicados tres ejemplares. Y ahora déjenme unos minutos para adentrarme en el patrimonio de nuestra ciudad, el patrimonio material e inmaterial por el que tanto se preocupa nuestra academia. Cuando un viajero llega a una ciudad, una de las cosas que más le motivan cuando se adentra en ella es el nombre de las calles. El nombre de las calles es un patrimonio inmaterial que hace que las personas que la recorran se sientan inmersas en las evocaciones que estos nombres suscitan. Calle Cordero, Calle Comedia, Calle Merino, Calle Almona, Avendaño, Azofaifo, Bervisa, Mortecina, Calzada. Detrás de cada nombre se esconde la historia de la ciudad. Pero se esconde también una especie de hechizo que hace que ese recorrido se llene de misterio y de encanto. Aún recuerdo el día de mi llegada a Écija y la magia de descubrir esas calles junto a Plaza Recoleta y Torres Poderosas. Existen calles de nueva creación a las que se pueden atribuir nuevos nombres que sean testigos del devenir de la ciudad y sus acontecimientos. Pero los del casco histórico o los nombres antiguos deberían permanecer intocables como patrimonio inmaterial. Es una preocupación constante para esta Real Academia el estado de conservación del riquísimo patrimonio de esta ciudad elaborando informes sobre el mismo cuando ha sido necesario. Recordemos el informe realizado sobre el estado de abandono en el que se encontraba en 2009 el Palacio de Peñaflor. Informe que fue enviado a la Comisión Local de Patrimonio de Écija a la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura en Sevilla a la Dirección de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía al Ministerio de Cultura a todas las academias de Andalucía a las Academias Nacionales de Bellas Artes y de la Historia a la Asociación Hispania Nostria a prensa, radio y televisión. Al raíz de este informe se desplazó a nuestra ciudad la Real Academia de Bellas Artes San Fernando y se hizo eco del estado del palacio emitiendo un informe que elevó a estancias más altas y que publicó en su revista. Este informe tuvo un amplio eco en periódicos como ABC, El País y El Mundo. Hoy vemos con alegría y alborozo que su restauración ya es una realidad y que muy pronto gozará de todo el esplendor que realzará su natural belleza. Esta academia ha actuado como anfitriona de muchos actos que se han celebrado en nuestra ciudad. Por ejemplo, la más vara vida y muerte en Al-Ándalus, proyecto de puesta en valor y difusión de la colección antropológica de la Plaza de España. Hemos colaborado intensamente en la puesta en valor de todos los hallazgos arqueológicos organizando conferencias para su difusión como plan director que nos dio nuestro académico numerario don Fernando Martín San Juan y también don Sergio Garciadís. Precisamente el día que se dio esa conferencia que iba a ser un día de gozo y de san orgullo por el resultado de los trabajos que allí se estaban desarrollando, por el éxito de unas excavaciones que hicieron salir a la luz objeto de incalculable valor arqueológico, tuvimos que dejar constancia de nuestra desolación y nuestra impotencia por la tristeza que nos había producido los daños ocasionados deliberadamente a uno de nuestros mosaicos más emblemáticos, el mosaico báquico. A raíz de este destrozo, nuestra academia lideró la creación de un crowdfunding destinado a la financiación de la recuperación integral del mosaico báquico de la Plaza de Armas de Écija para devolverle a la ciudad este precioso legado. La restauración que se llevó a cabo en este valioso mosaico fue gracias a este crowdfunding y parece que hoy tenemos esperanzas bastante fundadas sobre la culminación de este trabajo. También nuestra academia participó con el Congreso de Paleopatología que se desarrolló en el Salón de Actos del Museo Histórico Municipal y el 1 de octubre organizamos una conferencia, perdón, un concierto de órganos en los descalzos a cargo del prestigioso organista don Andrés C. Agalán como colaboración con este evento. Finalizando ya este curso, me ha parecido oportuno echar atrás la memoria y hacer una breve mención de algunas de nuestras desinteresadas aportaciones a todo lo que ha servido para enaltecer el nombre de esta bimilenaria ciudad y de la defensa de su patrimonio en la que nuestra academia será siempre una fiel defensora. La semana que viene tendremos en nuestra ciudad a la Academia del Partal en un encuentro científico de profesionales de restauración de monumentos y en la que también estaremos implicados. Esta venida viene a coincidir con la presentación en esta Real Academia del volumen número 14 del Corpus de Mosaicos Romanos de España en el que hemos estado trabajando junto al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que corresponde al Corpus de Mosaicos Romanos de Écija. Es todo un orgullo haber culminado esta brillante publicación que será el broche de oro de este curso 2016-2017. Seguiremos con esta tarea de colaboración, sensibilización, difusión y defensa de nuestro riquísimo patrimonio material e inmaterial y nos gustaría enormemente que esta dedicación, este trabajo silencioso y gratuito tuviera repercusión en nuestra ciudad. Doy la palabra al ilustrísimo señor don Fernando del Pino Jiménez que hará la presentación del boletín. Excelentísima señora presidenta de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras a la Iglesia de Guevara, ilustrísimas señoras académicas, ilustrísimos señores académicos, señoras y señores, muy buenas tardes. Una vez más y como director del mismo me encuentro ante ustedes para contribuir junto a mis compañeros de academia a la presentación del que sin duda se erige en la última referencia de la vida académica de una institución como la nuestra que ha de estar presidida por la visión crítica el trabajo riguroso y el afán de estudio sin olvidar la parte importantísima que le corresponde a la difusión del conocimiento, todo ello compendiado y recogido en ese elemento de referencia que es el boletín de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara, fruto del trabajo de sus académicos numerarios y correspondientes y de todas aquellas personas que con su aporte intelectual han hecho posible que en una edición más haya visto la luz en este caso el boletín número 7. Por tanto, un ejemplar más que viene a enriquecer en su contenido y continente el vasto legado con que esta academia viene contribuyendo a lo largo de su ya extensa andadura al de por sí riquísimo patrimonio cultural de nuestra ciudad. El presente número es editado en este año 2017 concretamente como se recoge en la propia edición este boletín se concluyó el día 15 de mayo de 2017 siendo presidenta la excelentísima señora doña Concepción Ortega Casado. Mención especial merece Miracreativa la empresa encargada de su maquetación y producción sin duda una de las empresas más avanzadas de la comarca en infografía y diseño gráfico. Haciendo un poco de historia en lo que respecta a las tres últimas publicaciones que han tenido lugar sobre el boletín de esta Real Corporación hemos de recordar que el boletín número 5 se publica concretamente el 25 de diciembre de 2007 tras siete años de ausencia siendo editado el número 6 el 5 de enero de 2011 y el actual número 7 el 15 de mayo de 2017 tras seis años desde su última aparición. Asimismo consideramos referencia obligada el acudir a los inicios de esta publicación y remontarnos al 31 de octubre de 1995 según se recoge en el acta correspondiente de la sesión plenaria de esta Academia para encontrar los orígenes de este boletín que hoy tenemos la inmensa satisfacción de presentar ante ustedes. Ese día el justísimo señor don Marcelino Fernández Piñón sugiere y paso a transcribir literalmente del acta de la fecha señalada la necesidad de crear un boletín o revista anual de carácter científico y literario en la que se incluyan las memorias de actividades y discursos o conferencias más relevantes del curso. Sería necesario continúa el acta formar un comité de redacción para examinar cualquier obra que se presente y dictaminar en consecuencia. Don Antonio Morales por entonces expresidente de esta Real Academia con el beneplácito de los asistentes propone como director del boletín a don Marcelino Fernández Piñón encargándosele un proyecto de elaboración y formato. Don Marcelino agradece el nombramiento y propone que don Genaro Chico García de la Universidad de Sevilla de la Universidad de Sevilla actúe como asesor de la revista junto a otros señores numerarios de la Vélez de Guevara. El número uno del boletín de la Real Academia de Ciencias Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara no se publicará sin embargo hasta 1997 recogiéndose en él el curso académico 1995-1996 y quedando su consejo de redacción de la siguiente manera director Genaro Chico García consejo de redacción Concepción Boy Martínez Marcelino Fernández Piñón José Enrique Caldero Bermudo y Francisco Fernández Progredesma secretaria Marina Martín Ojeda son significativas las palabras que en la presentación escribe el excelentísimo señor don Antonio Morales López que servirían como una declaración de intenciones que aún hoy una vez más siguen vigentes el contar con esta publicación era un deseo largamente sentido en la academia por tener un medio de difusión de carácter informativo y científico y poder dar a conocer la labor realizada por la misma y más adelante continúa en este boletín se pretenden desarrollar dos facetas una informativa y otra de publicación de trabajos científicos también tendrá cabida en el boletín la publicación de los trabajos premiados en los certámenes anuales de poesía prosa e investigación de temas ecijanos así como las conferencias pronunciadas en la semana cultural ecijana por último incorporaremos a esta publicación las lecciones magistrales de las aperturas y clausuras de los cursos académicos concluye diciendo el boletín en su faceta científica dará cabida a cuantos trabajos de investigación inéditos de temas ecijanos o foráneos sean seleccionados por el consejo de redacción en esta línea haré referencia al acta de la sesión plenaria celebrada el 30 de abril de 1996 doña Marina Martín Ojeda don Marcelino Fernández Piñón y doña Concepción Boy Martínez nos hablan de las gestiones e información realizadas en los institutos de San Fulgencio y Vélez de Guevara poniéndoles en antecedente de que con el boletín se pretende ampliar el campo cultural en la publicación de trabajos que enaltezcan a la academia y sus componentes no cabe duda pues de la vocación con la que nace nuestro boletín la de servir de órgano de conocimiento y difusión de las actividades académicas pero también la de servir como plataforma desde la cual difundir el conocimiento puesta al servicio de la comunidad investigadora en general y con vocación que hoy día mantiene intacta con la publicación de esta séptima edición el boletín de la Real Academia Luis Vélez de Guevara continúa en la senda que ya se marcara con los dos números anteriores en la que pretendemos seguir siendo referencia para investigadores que provengan de diferentes campos profesionales docentes profesionales liberales académicos entendiendo que la creación y difusión del conocimiento como ya se ha dicho es tarea fundamental de una institución como la nuestra han pasado por tanto 22 años desde que aparece por primera vez la idea de publicación de una revista científica como se le llama en un principio que viniera a incitar a nuestros académicos y personas ajenas a nuestra institución el estímulo necesario para la investigación y el trabajo intelectual que revertiera en consecuencia en nuestra sociedad contribuyendo a su progreso y mejoramiento difundiéndose al mismo tiempo a otras academias instituciones culturales y universidades los números 5, 6 y 7 de nuestro boletín son testigos y muestras del cambio producido en nuestra sociedad en los últimos tiempos cambios que han afectado de manera fundamental al mundo de la información y la comunicación sobre todo en lo que a diseño y presentación se refiere esta academia no permanece al margen de estos cambios asumiéndolos en la producción y maquetación de su boletín y en el diseño gráfico de su portada y contraportada original de Fernando Martín San Juan arquitecto diseñador y miembro de esta real academia apareciendo en la portada del presente número la fotografía de un cancel romano de un templo augusteo boletín el número 7 pues al igual que los dos anteriores de largo recorrido en él se recogen seis cursos académicos desde 2010 2011 hasta el 2015 2016 años en los que esta docta casa ha estado presidida por la excelentísima señora doña Concepción Ortega Casal el consejo de redacción de este número está compuesto por director Fernando del Pino Jiménez consejo de redacción Vicente Mazón Morales y Seferino Aguilera Ochoa atendiendo a su estructura interna observaremos diferentes apartados temáticos o secciones la publicación se abre con un prólogo de la señora presidenta al que le siguen las memorias de los cursos académicos que se recogen en la edición la sección dedicada a los discursos de ingreso de académicos tanto numerarios como correspondientes otra a las conferencias impartidas en el seno de esta institución y el capítulo correspondiente a los artículos y colaboraciones en definitiva una obra multidisciplinar en la que se abarcan tan temáticas tan variopintas como las referidas a discursos de entrada de académicos Baco y Écija Guadalupe López Monteagudo discurso de ingreso como académica correspondiente paradigmas de la economía pública José Manuel Farzán Pérez discurso de ingreso como académico correspondiente diagnóstico radiográfico en imaginería religiosa ecijana Alfonso Martín San Juan discurso de ingreso como académico numerario La Serrana de la Vera Miguel Cruz Giraldes discurso de ingreso como académico correspondiente Una Copa de Nuremberg en Córdoba Nuevas aportaciones a la Orcebería Europea del siglo XVI Mercedes Valverde Candil discurso de ingreso como académica correspondiente La Corrupción y el Derecho Penal como última ratio Francisco María Baena Boca Negra discurso de ingreso como académico correspondiente El Valor Social de los Bienes Culturales La Amazona Herida Jesús María García Calderón discurso de ingreso como académico de honor El Lugar de la Literatura Ecijana Cecerino Aguilera Ochoa discurso de ingreso como académico numerario El Magisterio de Juan Ramón Jiménez Rocío Fernández Berrocal discurso de ingreso como académica correspondiente En lo que respecta a conferencias El problema del origen del universo en la actualidad Francisco González de Posada Andrés de Vandelvira Gran Arquitecto del Renacimiento Español Arturo Ramírez Laguna Breve recorrido por la plástica contemporánea desde 1863 hasta el arte conceptual Enrique Castaños Hormonas y Cáncer Patofisiología del Sistema Endocrino Manuel David Gaete Ortiz La Poesía de Benito Masipraz Miguel Cruz Giraldes Las Navas de Tolosa Carlos Vara Torbeck Luis Cernuda Un Poeta en el Recuerdo Miguel Cruz Giraldes Esja Ciudad Conventual José Fernando Gabardón de Lavanda El Panorama Geoestratégico Internacional Conflictos Armados y Zonas de Tensión en el Mundo Miguel Ángel Ballesteros Martín Santa Teresa de Jesús y la Literatura La Expresión Mística Miguel Cruz Giraldes Y por último Artículos y colaboraciones Concepción Física Contemporánea del Universo Alberto Chamorro Belmón El Rey Emperador Enrique II Plantagenet de Inglaterra Tras su boda con Leonor de Aquitania José María Manuel García Osuna y Rodríguez El Tiempo Multiplicado Jesús María García Calderón Aurelio Teno en la Memoria Cristóbal Cordero González La Posmodernidad o el Inicio de una Nueva Edad Media Marcelino Fernández Piñón Apóstrofe a modo de prólogo Fernando del Pino Jiménez Hasta aquí mi visión sobre este número y ahora dejaré paso a mi compañero Fernando Martín San Juan que nos va a introducir un poco en esos cambios externos que nos hemos referido sobre la publicación en los últimos tres años y sobre todo pues en las particularidades de este último número siete de nuestro boletín de la Real Academia de Ciencia Vallejarte y Buenas Letras Luis Vélez de Cabara Gracias Muchas gracias Excelentísima señora Presidenta autoridades ilustrísimo señor académico señoras señores en primer lugar voy a pedir un poquito disculpas porque al estar el tercero algunas de las cosas que comento en cierto modo se repiten tanto de la señora Presidenta como de mi compañero Fernando del Pino pero son una breve coincidencia nos encontramos en este acto hoy en la antesala de la clausura del curso 2016-17 con la presentación del siempre esperado boletín de la Academia en este caso el número siete mi compañero Fernando del Pino ha desmenuzado y disesionado el contenido de esta publicación y como sabéis tiene como finalidad servir como receptáculo y contenedor del material que se desprende de la comunidad científica local correspondiente e invitado como síntesis escrita de las actividades culturales que han tenido lugar en el seno de nuestra entidad desde 2010 el sexto boletín lo he traído también el sexto boletín al día de la fecha y para ser ofrecido a la colectividad como documento divulgador y de consulta me encuentro hoy aquí a solicitud de la señora presidenta de mi compañero Fernando del Pino director y responsable del montaje del ejemplar que hoy ve la luz para informaros netamente sobre una pincelada estética según sus palabras y en especial sobre las características físicas y formales del volumen en lo referente meramente al envoltorio es decir el formato la portada el diseño la cubierta en definitiva el porqué de este modelo de boletín en fechas precedentes muchos de los aquí presentes lo recordaréis el boletín de la Real Academia Luis Vélez de Guevara este es el boletín el número 4 lo habéis hablado el previamente anterior con todavía estaba Antonio Morales de presidente pues como muchos recordaréis el boletín era una publicación mucho más modesta con un contenido más reducido también en cuanto a volumen y escueto y se materializaba en tamaño de cuartilla como veis aquí con portadas de un color gris neutro este es el ejemplar fue con el número 5 con el que se determinó en base a la trascendencia de la publicación el dotarlo de otro formato más sugerente con más presencia que contuviera unas claves gráficas que le hicieran también más identificable como imagen corporativa nuestra y en definitiva de fácil y rápida localización en el estante de una biblioteca extensa como normalmente a las que va dirigida este tipo de publicaciones se me encargó en ese momento de esta tarea acepté con agrado y decidí en primer lugar pasar de la cuartilla al formato A4 que veis es doble en superficie que la anterior esto nos permitía reorganizar mucho mejor las maquetaciones de los contenidos con mayor facilidad empezamos a trabajar con la firma gráfica encargada de los trabajos mira creativa la persona de Ángel García Palacio y a día de hoy nuestra entidad viene desarrollando todos los trabajos de edición gráfica con este equipo de profesionales los cuales pues dado el diálogo la facilidad de intercambio de ideas con ellos se han convertido en unos asiduos colaboradores de la academia en este y en otro aspecto de divulgación publicaciones fotografías grabaciones cartelería página web invitaciones prácticamente lo hacemos todos tenemos una sintesilla de en segundo lugar se decidió que el ejemplar tuviese una imagen diferente una imagen correspondiente a una nueva academia a partir de nuestro traslado desde el anterior con sede en el Palacio de Peñaflor ocupábamos antiguamente como sabéis desde los años 50 del siglo XX el área de la contaduría de la Marquesa en la planta baja de la Galería Norte del Patio de Columna y el cambio de boletín fue el cambio de sede al Palacio de Alcántara la planta alta como sabéis el salón principal con el balcón en la portada de piedra ambas sedes la singular calle de Caballero esa calle que desde el puente serpentea como decía el poeta al día de hoy esta del Palacio de Alcántara en la Inmediación del Puente sigue siendo la sede de la academia y aún recuerdo como la presentación de aquel boletín número 5 se hizo en ella precisamente en la sede y le contamos de estreno pocas actividades se han hecho allí y recuerdo también como se me solicitó hacer de forma compartida como hoy la presentación con Fernando del Pino del número 5 y también con nuestro siempre siempre recordado gigante de la cultura local el malogrado artista integral y compañero Marcelino Fernández Piñón del que siempre siempre serán pocas sus loas y que tanto colaboró con su conocimiento y trabajo en la edición de los anteriores boletines emocionaba un poco la verdad que hemos coincidido todos en nombrarlos y ponernos de acuerdo porque era un personaje insustituible se eligió una composición abstracta para la portada del boletín en una combinación de áreas muy abstractas cuadrados y rectángulos de trazados geométricos cada una de las cuales alberga elementos repetitivos de este tipo de publicaciones la denominación y nombre de la academia la ciudad el logo de la corporación la palabra boletín y el número necesariamente esto facilita en un futuro disponer de una nueva portada simplemente cambiando el número el boletín ya tiene su portada en teoría para siempre ahora comentamos lo del tema gráfico esta estrategia facilita que con la acumulación de números también después en una estantería tiene otra densidad que cuando los libros son diferentes y los diseños son diferentes porque se acaba viendo como un libro gordo todos ellos entonces facilita esa visión en la estantería que los ejemplares se hacen fácilmente reconocibles utilizamos la terna esta del movimiento moderno de Bauhau la Bauhau que siempre funcionó también el blanco el rojo y el negro en una textura de tonos planos sin destono ningún tipo de destono mate una portada mate también y estas constantes se llevaron también a la contraportada y se llevaron también al logo utilizando las mismas pautas de los mismos logos con otros tamaños el aspecto más significativo para completar su identificación era hacerlo más reconocible con además del número faltaba por decidir y para esto cometido se decidió la superposición sobre la trama geométrica esta anterior de un tema parcial figurativo sobre la anterior trama este motivo figurativo se dotó de toda la gama cromática es decir tiene todo el colorido de la gama y se dispuso verticalmente en el lado izquierdo a modo de imágenes de pequeño formato repetida varias veces lo que recuerda como el fotograma de un film era la idea el número 5 se utilizó como imagen de portada el motivo central del mosaico de una domus romana como recordaréis el báquico al que se ha referido la presidenta ha aparecido en la excavación de la plaza de armas de la alcázar más conocido como el picadero este estaba este mosaico realizado con una rica policromía de pequeñas tecelas de piedra y pasta vítrea que representa la doble lectura de un personaje en diferentes edades de su existencia así pues desde el norte de la estancia aparenta un joven sátiro con un callao un pendum y desde el sur un anciano con barba un sileno con una pandereta un tímpano todos lo recordáis y lo conocéis dicha pieza está considerada conjuntamente con otras tres una pieza maestra un unicum a nivel mundial y dentro de la referenciada indudablemente la de mayor calidad y valor como es bien sabido fue brutalmente expoliado por unos descerebrados la madrugada del martes 10 de marzo de 2015 lo cual conmocionó no sólo a la ciudad de Éxiga sino a toda la comunidad científica a nivel mundial a raíz de dicho acto vandálico la Real Academia Luis Vélez de Guevara inició la tarea de constituir un crowdfunding con la finalidad de recaudar fondos con los que conseguir su restauración y restitución integral tarea que se encuentra en fase de ejecución pero que aún no ha visto su final por lo que habrá que esperar algún tiempo dado lo reducido de las aportaciones económicas en estos casos desde la administración central y autonómica derivadas de una falta de pragmatismo sobre la celeridad y prioridad que debería imprimirse a un expediente en el que se ha atacado literalmente contra la seña de identidad del patrimonio con el consiguiente desencanto de la ciudadanía lo traigo a colación de la portada los temas porque son temas en los que nos hemos volcado mucho desde la academia y que han tenido una suerte malísima los dos esperemos que el cáncer se escape en el número 6 de nuestro boletín este que he contado es el 5 como sabéis el del mosaico en el número 6 de nuestro boletín se adoptó como imagen de portada la fachada en el costo del palacio de Peñaflor este es el número 6 lo recordaréis también con el el fotograma a modo de fotograma en la parte izquierda conocido como los balcones largos primitiva sede de nuestra academia como se ha comentado otra vez la ciudad se vio atacada sobre una joya de patrimonio en este caso el arquitectónico y motivado por la adjudicación de una infumable concesión administrativa para la realización de un hotel de 5 estrellas que solo trajo desgraciadamente al igual que en el caso del mosaico el expolio no solo de elementos arquitectónicos del inmueble sino el robo con la consiguiente desaparición de una considerable cantidad de su patrimonio mueble acciones estas que provocaron la inclusión del edificio en la lista de España Nostra en la roja en esta ocasión la Real Academia también se manifestó ante la administración en el sentido de denunciar la negligencia adoptada en el procedimiento así como la falta de visión realista y pragmática con posterioridad y afortunadamente se ha iniciado en el edificio con financiación del Ministerio del Fomento y la colaboración del Ayuntamiento de Ecija obras de restauración y rehabilitación en el cuerpo principal de ingreso como todos sabéis el apeadero la portada las caballerizas la escalera principal y el torreón es decir el ingreso que tiene programada su finalización en fecha breve si bien de nuevo la Real Academia se ha definido mediante exhaustivo informe al respecto solicitando de la administración local que se definan los usos y el ámbito de actuación con los bordes precisos del BIC el BIC de este palacio no tiene una delimitación clara las distintas casas de las que se compone el palacio son de diferentes facturas y muchas de ellas son casas compradas anexas y ese es uno de los problemas que tiene el edificio que tiene demasiadas superficies lo primero que habría que delimitar muy bien es el ámbito de actuación de cuál es la zona verdaderamente palaciega entonces como viene interés cultural la realización de un expediente que programara de forma exhaustiva las obras y actuaciones a realizar en un futuro a largo plazo pues como se hizo aquí en el palacio de Benamejín y hace 20 años y ya está prácticamente terminado todas las obras han ido encaminadas a lo mismo desde el principio siempre fueron los mismos planos como de Benamejín y por considerar que el mantenimiento del macrovestíbulo de ingresos está cojo como estoy diciendo de contenido global aspecto este inaudito en un edificio emblemático del barroco andaluz que esté de esa manera tan indefinida se está trabajando en un edificio con un presupuesto de un millón de euros y no se sabe cuál va a ser el uso del edificio es una cosa bastante extraña bastante extraña bastante en el número 7 que nos ocupa hoy este la portada la portada ha sido la de la de un cancel asociado a estructuras públicas concretamente el podio nororiental de un templo augusteo como se ha comentado en la excavación arqueológica del salón el ángulo sureste anexo al estanque en las inmediaciones de la iglesia de Santa Bárbara como sabéis se trata de un cancel límite de espacio sagrado de media altura elaborado con una placa de metal de aleación de entorno a 8 milímetros de espesor de sección plana y sobredorado con una densa lámina de oro la temática formal se resuelve con volutas en espiral con la terminación de unas palmetas esquemáticas constituyendo su aparición un hallazgo también único es otro único en todo el imperio romano en todo el imperio romano y habiéndose encontrado en la colonia Augusta firma astigi por provenir del colapso y vuelco del templo hacia el vacío del estanque es una cosa accidental como también pareció accidental lo de la mazona herida y la manera en que estaba de alguna manera preservada al igual que los dos anteriores temas este otro apareció en un lugar el salón centro de controversia y de nuevo de desencanto de ciudadanía por actuaciones urbanísticas de dudosa índole conocidas por todos el sitio donde apareció me refiero a lo anterior y dado lo reiterativo nos hace pensar que el principal deterioro del patrimonio es de origen antrópico es decir se debe a la acción del hombre sobre él simplemente todos los casos nos han sido legados unas veces desde un origen que se remonta a miles de años como el mosaico y el cancel y otras veces perdón a cientos de años como el palacio y el salón y ha sido precisamente nuestra civilización la que vivimos con toda su carga teórica de progreso la encargada del mayor deterioro que ha caecido sobre ellos sobre estos elementos en el caso del salón al igual que en los casos anteriores la real academia tuvo que manifestarse en esta ocasión conjuntamente y solidariamente con la asociación de amigos de Ecija mediante informes elevados a la administración local y autonómica sobre la inconveniencia que provocaría la solución del proyecto ganador del aparcamiento subterráneo de EPSA nosotros nos definimos antes de que se ejecutara ante el ayuntamiento y su cota cero habiendo sido desoídos con las consecuencias nefastas que esto ha originado no solo a nivel estético sino a nivel de funcionamiento como pieza urbana de tráfico rodado de tráfico peatonal de todo tipo para finalizar seamos optimistas pensemos que este cancel mágico de la portada este únicum a buen recaudo en los talleres y laboratorios de restauración del Museo Histórico Municipal menos mal al igual que hace dos mil años acotaba y defendía el recinto sagrado del templo pues nos sigue defendiendo hoy como portada de este boletín pues con su áurea de oro de actos vandálicos como los agraecidos décadas atrás solamente puedo garantizar que que para la ciudadanía y la audiencia hoy aquí presente que tanto desde la vigilancia y el tesón de nuestro académico Sergio García Dils hoy no ha podido venir flamante hijo adoptivo de Écija y arqueólogo municipal y máximo investigador de nuestro patrimonio subyacente como desde el mío propio en mi faceta de arquitecto restaurador y especialmente con el apoyo de la sección de bellas artes de esta academia y de todo el claustro y miembros que actuará en todo momento como guardia pretoriana pues como decía puedo garantizar que la preservación del legado de nuestro patrimonio histórico será sin lugar a duda el referente prioritario en todo momento de nuestra entidad muchas gracias aplausos los señores que han asistido por favor que no se vayan sin tener su boletín vamos a terminar la sesión y les invito a todos a que el día 16 estén también aquí con nosotros en la presentación del corpus de mosaicos romanos de Écija fascículo 14 del corpus de mosaicos de España que se ha hecho con el consejo superior de investigaciones científicas están ustedes todos invitados e inviten a sus amigos y bueno esperemos que el salón de acto brille ese día con el esplendor del corpus de mosaico se levanta la sesión y muchas gracias por vuestra asistencia aplausos gracias 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 Gracias.